Música Manejas crazy I'm trying to go slow Ajá, ¿a dónde vamos? Daniela's Al apartamento de Dani Porque vamos a hacer, ¿qué vamos a cocinar? Hamburgers Hamburgers, hamburguesas Y también jalapeno poppers Y también vamos a hacer Piñas coladas Oh, sí, vamos a nadar también Si no cierran la alberca antes de que terminemos Vamos a nadar Si no se va a caer Si no se va a caer O se va a caer Y también se mira bien como nublado Entonces ojalá no esté No vaya a llover Y no vayan a ver rayos Y todo eso Para que podamos nada ¿Está listo? Sí, let's go ¿Por qué me gritas? 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 A ver y miren Aquí estamos haciendo los jalapeno poppers Y lo que se hace con estos Le cortamos la parte de arriba Vamos así Y yo lo dejo así Porque vamos a hacer esto Con una cuchara Vamos a ir así Y vamos a sacar todo esto Y ahí está Y así quedan mis piecitos Wow Ahorita Y así lo vamos a hacer A todos estos Oh wow Espera Mary Así de fácil Ahorita les enseño Ah no Miren Déjales enseño Miren Para el relleno de esto Vamos a usar cream cheese ¿Sabes cómo se dice eso en español? Queso crema Queso crema Con queso pepper jack Y de cheddar Y los vamos a enrollar En tocino Ahí está Te vas a tocar allí Para hacer pipí Te vas a enchilar allí también ¿Qué pasó? Me toqué las manos O me toqué el ojo Con las manos Antes de lavármelas Y ahorita Prendí la agua Y agarré agua Y fui así Pero antes de lavármelas Las manos otra vez Me ardió Paz Come on, come on Hurry Yeah I feel so weird ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien? We'll take a picture After the With burger Eso, 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 eso Ok, ya ¿Ya me queso? Yeah ¿Qué te vas a... No, 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 no 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 No, no No, no No, no Hola Hola chicas y chicos Bienvenidas a mi canal Su canal Con Daniela Escalera Para los que no me conocen Y para los que sí Pues bienvenidos nuevamente También estamos celebrando Que llegué a mis 82 mil seguidores Ya sé que tengo mucho tiempo Sin hacer un en vivo Pero para este en vivo Necesito a mi invitado El gordito sexy Está muy a gusto Está muy a gusto La calor está fuerte Sí Está muy caliente siempre Aquí en Phoenix Así es So ¿Qué vamos a hacer hoy? Yo pensé que tú sabías Yo acabo de llegar Tú acabas de llegar tarde Con las cosas Vamos a hacer Hamburguesas hawaianas Estilo Carmen Ochoa Y bueno ¿Qué vamos a usar? Pues para la carne La vamos a hacer aquí Es lo más importante Si le vamos a dar su toquecito Ajá Y bueno Lo que yo voy a estar haciendo En vez de papas Yo decidí hacer unos jalapeno poppers Y ya enseñé poquito Cómo hacerlo Pero miren Esto es lo que hice Le corté la parte de arriba Nomás así Luego fui así Y con una cuchara Miren Porque les quiero enseñar Con una cuchara Nomás fui tallándole Así nomás Hasta que saqué todo Luego las lavé un poquito En agua Porque si no las lavan A veces tiene todavía El jugo como del picocito Como de las semillas Y todo No te toques la cara otra vez Ay no Me acabo Me acabo de tocar El ojo con el jugo de los zalapeños Antes de lavármela Así Me dolió Como por 10 minutos 10 minutos me dolió ¿Qué nos están diciendo? Porque tenemos muchísimo Están saludando todos Saludos Saludos Sí, no sé cómo se llama en español Pero Chiles Popper Chiles Popper Chiles Popper Pero bueno Vamos a agregar Patrocinado por Inglés sin Barreras Español sin Barreras Patrocinado por Inglés sin Barreras Sí Bueno Le vamos a agregar el queso crema Voy a usar dos De estos paquetes Creo que estos son Es 8 onzas Entonces vamos a usar 16 onzas Como Spiderman ¿Van a entrar? Una araña ayer Sí Sí, ¿a poco? No No Mira chiquitos Siempre me picaban las arañas A ver, a ver, a ver Saludos desde Ramouchi Saluditos Salateño Popper ¿Manda a tu mamá y sí? No No, no Estar ocupado Me dijo que le texteara Cuando íbamos a empezar Pero sí No se olvide Marta, mándale un mensaje a mi mamá Sí ¿Qué hacen? ¿Qué cenaron ustedes? Saludos de Tamaulipas Saluditos Y aquí le vamos a agregar Dos tazas De Mild Cheddar Cheese Y también le vamos a agregar El Pepper Jack Este tiene como Jalapeño Peppers Como pedazos de jalapeño Adentro del queso Ese es el favorito de mí Y la Jess Y yo voy a retirar estos Joder, yo se me asuche Estilo cenador Ese es el bueno Ese es el bueno Voy a usar esto El que no Yo sí Yo no voy a usar mi mano Pero No, no, no Se vale, se vale En esta cocina se vale Sí Lo voy a mezclar Sabes que a lo mejor Voy a tener que usar mi mano Sí, porque está muy espeso Para los que van llegando Estamos preparando Hamburguesas hawaianas De Hawái Así es De Hawái De Hawái Aquí está la carne Ya la tenemos lista Ahorita vamos a empezar A hacer este Rueditas Dicen que la mayoría Que están viendo Usan sus manos Para mezclar Sí A veces es más fácil Sí, es más fácil Y con las manos Bien fuertes Mientras no se la de la mano Lo digo Mientras no se la de la mano Saludos de Costa Rica Saludos Guau De Costa Rica La Jess me anda Mandando besos Detrás de cámaras Por acá también Juni está grabando Su vlog Ajá Y Fernando también Ahorita trajemos Yo también No puedo grabar Porque Mary me quitó El teléfono Para ver videos Así que voy a grabar Un poquito después Tienes pimienta, Dani? No No? No, una vez vine Y me quedé la noche Y quería cocinar Y no pude encontrar Nada de esas Azumadoras Ahora sí tienes Le voy a agregar Poquita pimienta Es que la mano Es un desazón Es ya sé Como si fuera mezcladora Así Ay Esa ya se quebró Se botó la pastilla La mezcladora Sí Y bueno Pues ahí está Y a ver Ahora déjame lavo la mano Ahí está Y miren Bueno, mirad En el vivo de Dani Y miren Eso es lo que estoy haciendo Estoy empezando en el punto Pongo poquito encima Y luego voy así ¿Qué es lo que más Te antoja a ti? Wrapper Así nomás Y intento de poner Esta parte abajo Y los dejo sentado Así Lo voy a voltear así No puedo ya Pongo Wow Eso lo compose a todos Ah yes A lot of extra cheese Quedó mucho extra Don't know what we're going to do with it A cucharadas All right What are you doing? Aquí nomás estoy chequeando Las hamburguesas Y acabo de poner más jamón Aquí está uno Oh It's popping Bien Castanjo de más A ver Miren Lo mero bueno Ahí está Tarateño poppers Sí ¿Cómo es? Ahí está Bien Todavía les falta Pero Pero sí se están cocinando Muy bien Ahorita van a mirar Para que No me asoma A ver I'm recording now Y miren Ahí está Oh wow Wow Oh 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 Ahí está Pues le vamos a robar uno Para la decoración Ahí está No Escógenos Ahí está Miren Mándale un saludo Junia Tu maestra Que te decía Que no ibas a hacer nada De tu vida Ah Dijiste que no ibas a hacer nada De mi vida Y miren Mire 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 lo que hizo Agape your poopers 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 Ay se nos va a quemar el jamón Oh Voltea el jamón Oh wow Sonríe 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 Mmm 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 Ese quemó Lo quemó No Yo Tú lo quemaste Yo no lo puse Ah Yo no lo puse Fue la Jess Vamos a ponerlo para acá It was me? No Ahí está Vamos a apagar eso Vamos a grabar 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 eso Amor Quieren un saludo para Lisbeth Aguilar Si le pusiste la piña Sí Saludos para Lisbeth Aguilar Y la salsa la quedó bien Y la salsa la quedó bien Mmm Mmm ¡Paso! 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 Pero se miran ricos Bueno Pero muy rico Mi gente, así quedó Esta receta de hamburguesa Havaiana y los chiles Poppers La que más Pero bien ricos Se miran ricos, no, si está muy caliente Estás loco Y nos vamos a despedir para poder cenar Nosotros todos Así que, muchísimas gracias Por haber estado en este video En vivo, súper largo Puede ser Pero súper divertido también Muy caliente, ya se puso caliente acá adentro Solo estaremos haciendo más videos Y subiendo Porque no en vivos, también ese de Parejas de retos cocinando Ese es uno bueno Así que Vamos a hacer más cosas de parejas Así que Váyanse al canal de Fera Mulo Para que escuchen La canción de como ella la grabó La acaba de subir Sí También vayanse al canal del Gordito Sexy Para que suba más Más seguidores Más seguidores Adiós Y miren nomás Y miren nomás Ya estamos aquí En la piscina Ahí está Miren el pando Aquí tenemos las piñas coladas Y miren aquí tenemos las piñas coladas Y la Jess Ahí está ¿Te gusta la piña colada? Sí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está